HOMBRE AZUL HOMBRE AZUL que no puede correr endereciendo las espinas Conloigner un rato que habló de un hombre azul que como yo crió donde nació un amor Y que la vida lo soñó por siècle, victoria que prende Corre bien, corre bien Corre bien Corre bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!